La Confederación de Empresarios de Castellón ha alertado hoy de la gran inquietud con la que el tejido empresarial afronta 2014 debido a la subida de la luz. El sector industrial más importante de la provincia, el Azulejero, no podrá competir en igualdad de condiciones con Italia, su competidor más directo. La reforma energética que no contempla ventajas o estímulos para la cogeneración pondrá a los empresarios azulejeros en peor situación en el mercado de la exportación. El sector cerámico español que vende en el extranjero la mayoría de su producción no tiene buenas expectativas, ya que el aumento del coste energético hará que se reduzcan aún más los márgenes de beneficios. En Castellón, Rosabel Tavera, Agencia F.